Los legisladores de Morena y Morena mismo, Morena no es un partido político, es una secta de fanáticos semovientes, ladrones, culeros. No sé si me expliqué. Sí, quedaste bien. Ok, entonces, cuando tú eres... ¿Y por qué lo digo como lo digo con este énfasis? Porque yo ya fui funcionario público, fui secretario de Estado en un gobierno federal, pero también fui senador de la República. Y sé lo que es ese proceso de votación, y sé lo que es el voto en conciencia, y sé lo que es votar en contra de tu propio gobierno.